Gracias por quedarse con nosotros, esto es Academia de Padres, recuerden siempre nuestras redes sociales en Facebook y en Instagram como Academia de Padres TV, ya nos pueden dar el calorcito. De antemano les iré diciendo, si recuerdan que nos visitó por aquí nuestros amigos del Rosario, que tienen un stand ahí en San Bill. Cierto, cierto, que estamos a terminar el mes del Rosario justo, pues están ahí en San Bill esperando. Y aunque vamos a terminar el mes del Rosario, nosotros para la semana que viene aproximadamente estaremos rifando, se podría decir así, ¿verdad Franklin? O entregando algunos rosarios por nuestras redes sociales y para que lo vengan a recoger aquí al canal, así que tienen que estar pendientes porque nos dejaron unos regalitos bellísimos ese día y no lo hemos podido compartir todavía con ustedes, pero vamos a finalizar el mes con esa entrega, así es. Y hoy tenemos unos invitados muy especiales, no solo son de la casa, son familia. ¿Quiénes nos visitan? Ah, mira aquí, aquí tenemos a dos chicos hermosos de la familia Salesiana, Madeline, Madeline Pimentel. Son hermosos. Son hermosos, Carlos Reyes, nuestro querido Pechi, desde Jarabacoa para el mundo. Ella está. Así es. Bienvenidos, bienvenidos. Gracias. Y qué gusto compartir con ustedes, compartir en familia. Muchas gracias por invitarnos a nuestra casa, ¿no? Yo me siento aquí como que estoy en mi casa. Ah, bueno, es así, es una casa que recibe y esa chispa, esa chispa de acogida que nos identifica a nosotros como familia Salesiana también que participo o participamos porque Denise también viene de allí, de esa familia espiritual y nos vienen a hablar ustedes justo de la familia Salesiana, compartir algunas ideas y algunos temas que tenemos por ahí para los próximos días. ¿Qué nos cuentan? Primero, hablemos de familia Salesiana. ¿Qué es? ¿Cómo se constituye? Etcétera, etcétera. Vamos a ver. Bueno, la familia Salesiana es el grupo que compone la familia Salesiana. A la familia Salesiana pertenece todo aquel que haya pasado por una casa Salesiana y se sienta identificado. Hablábamos fuera de esas personas que van a una parroquia Salesiana o que comparten con Salesiana y ya luego se siente tan identificado que se quiere quedar con el carisma. Eso es familia. Para nosotros es la familia Salesiana, aunque está compuesta por 10 grupos. Entonces, todo el que pasa por la mano de esos 10 grupos y se siente con ese calorcito es familia. Perfecto. Familia es, como todo el mundo lo conoce, es todo aquello que está en un grupo y que se siente parte de ello. Eso es la familia Salesiana. Es todo aquello que compone la congregación Salesiana y se siente parte de ello. Así lo aceptamos. Entonces, vamos a ver, como familia Salesiana hay una cantidad, somos más de 30 y tantos grupos, pero aquí en República Dominicana, ¿cuáles son los grupos que conforman 10? 10, tenemos 10. Sí, solamente hasta ahora 10 grupos, claro está, vamos a seguir creciendo como debe ser, pero aquí en el Santo de República Dominicana tenemos solamente 10 grupos hasta ahora, y por eso hemos venido. ¿Y cuáles son los grupos? A ver, antes de que me inviten, a ver, mencionanos algunos, a ver, ¿para qué? ¿Cuál es tu grupo? Es alumnos. Es alumnos. ¿Y cuál es tu grupo? Es alumna. Es alumna. Es alumna. ¿Y cuál es tu grupo? Salesiana, cooperadora. la iglesia. La iglesia. La iglesia. La iglesia. Bien, tenemos cuatro. Cuatro grupos de las familias Salesiana, pero esta Atma. Atma es la asociación. De damas. De María, de María, auxiliadora. De María, auxiliadora. De María, auxiliadora. Está también las voluntarias de Don Bosco, que ya esas son más tranquilitas, pero sí están dentro de la familia. Es de María auxiliadora. Las filas de María auxiliadora. Los salesianos, que son nuestros padres. Son los sacerdotes. Dentro de la familia espiritual Los sacerdotes son los salesianos de Don Bosco Sacerdotes y coajutores Coajutores que son Entran dentro de la familia Hermanos Entonces salesianos de Don Bosco Están los cooperadores salesianos Están bueno los Micaelitas que realmente No los conozco pero si siempre Los hemos mencionado dentro de los grupos Nos cuentan que Están por ahí por los alcarrizos Y que por una u otra razón No nos podemos juntar pero también eso Entran dentro del grupo de los 10 Las hijas de los sagrados corazones ¿Y dónde están trabajando? Cuéntenos que hacen Casi en todo el país Entonces como tú dijiste Yo soy de Aquí estamos muy identificados Yo soy del Sibao, Jarabacoa Orgullosamente Entonces así como Vemos esta, nosotros cuatro Vemos que está dispersa en el país entero La familia salesiana Se ha identificado con nuestro país Por lo menos en mi pueblo Jarabacoa Mucha gente ya dice ¿Qué sería de Jarabacoa sin los salesianos? Porque desde que llegaron en 1947 Se han hecho parte del pueblo de Jarabacoa Y se han identificado En todo el quehacer del pueblo de Jarabacoa Y así mismo ha sucedido en cada uno de los sectores Villajuana, Cristo Rey, Don Bosco Bueno, el sector Don Bosco recibe el nombre Por el santo patrono Don Bosco Y así sucesivamente vamos a tener Se está viendo esta parte Como toda familia debe de reunirse ¿Verdad? Sí Hacen fiesta Y tenemos Sí Propiamente tenemos un encuentro De la familia salesiana Cuéntenos un poquito de la actividad Que van a realizar ¿Dónde va a ser? Bueno, la actividad se hace cada año Como cada familia Nos reunimos cada año Para disfrutar de ese encuentro fraterno De ese encuentro donde nos miramos Como ya Pechi decía Estamos dispersos en el país Y entonces es el momento Donde nos encontramos Donde hablamos Donde podemos compartir Este año queremos que el encuentro Sea más fraterno Más de compartir Más de mirar al hermano Aquel que teníamos mucho Que no lo veíamos De saludar Y también invitar a todos esos muchachos Que de una manera u otra Están en los centros Centros juveniles, oratorios y demás Que se sienten identificados Para que también vayan entrando Inducir a esos muchachos A que son parte de nuestra familia Entonces los jóvenes, los niños Franklin puede llevar a sus hijas Como siempre ¿Verdad? Tú puedes llevar a tu niña Pechi que nos acoge Que va a hacer en Jarabacoa el encuentro Entonces Pechi nos hablará De cómo se están preparando Jarabacoa Para recibir Bueno, Jarabacoa está haciendo de todo Para recibir a la familia salesiana En completo Como siempre se la lucen Ah, como debe ser Este año va a ser en el oratorio Centro Juvenil Don Bosco Allá en los, como le decimos En los patios del colegio Y estamos Jarabacoa se ha preparado Para esta actividad Toda la familia salesiana Ya se ha ido preparando Para ello El teatro La cancha Está lleno de flores Esta cosa está bonita Y eso que es el lunes Pero ya está preparadito Entonces será este lunes 4, ¿no? Lunes 4 Lunes 4 Que como es festivo Así Por esa razón podemos invitar a todas las personas Todo aquel que haya pasado por un ambiente salesiano Es parte de la familia salesiana Y por tanto Tiene su invitación ya abierta para el encuentro salesiano ¿A qué hora inicia? Ocho y media de la mañana Ocho y media de la mañana Y qué debo de llevar en mi mochilita Para este viaje Alegría Eso es lo único Disposición Para compartir ahí Compartir Deseo de ver a los que tienes mucho que no viste A esos exalunas que están por allá en Jarabacoa A esos exalunas A esos corporadores A esos amigos A esas hermanas Que también dicen Ay mira La hermana Tar Sol vive en Jarabacoa Y ahí me la voy a encontrar Eso de llevar a disposición Tendremos la Eucaristía Tendremos también el tema Será Buenos Cristianos Sonrados Ciudadanos Que es el tema que nos propone el rector mayor Para este año El Aguinaldo Entonces ahí compartiremos en torno a ese tema De Buenos Cristianos Sonrados Ciudadanos Como dice Madeline Ese tema Es como la base Vamos a decir así De todo el quehacer salesiano Porque si formamos Buenos Cristianos Tenemos excelentes ciudadanos Y eso es lo que ahora mismo Está pidiendo la sociedad Honestos ciudadanos Así es Perfecto Como entonces Yo que estoy viendo el programa Que veo las informaciones Y que soy un salesiano Un poco rezagado Como me uno Para poder participar del encuentro Vamos a las comunidades Llamamos a esa sol Que teníamos mucho Que nos llamábamos O como pajarabacoa y llego Ahí ustedes dieron las dos opciones Primero En la casa donde normalmente Yo me congrego O me congregaba Si es un salesiano Que estaba medio tímido Solamente va a la casa salesiana Donde estudió Donde participó En el grupo Donde estuvo En un centro juvenil Un oratorio Y dice Miren yo quiero Y ahí van a tener autobuses Que lo van a llevar El costo para allá Para el almuerzo Materiales 300 pesos ¿Está barato o no? Claro Buenísimo Y si no Tú dices Pues a mí me pongo a Desde el día antes Disfruto de los ríos Brinco salto Este hombre de la vacuna Miren como están promoviendo Aquí a la vacuna Turismo interno Que bueno Me alegro mucho Que hayan podido estar Que hayan venido a traernos Esta información tan agradable Para mí Para todos Para este espíritu de familia Que nos une Y Academia de Padres Quiere promover eso Ese espíritu de familia Que reine siempre en casa Que haya esa chispa Esa alegría Que nos contagia Como la que nos define a nosotros Como salesianos La espiritualidad Juvenil salesiana Antes que ahí se tienen Que motivarnos así Alegre Venga Reúna A ver A ver A ver A ver No lo sé Sí, claro No somos el lunes 4 Hola Vamos A ver Madre especialista en eso Yo creo que dentro del currículo De todos salesianos Está eso Mira Franklin Lo tenemos aquí bailando En patillados Haciendo de todo Pero en serio ¿Tú qué sobra? A la vacuna es experto De patillándose Nada, pero este lunes 4 Dios mediante Estaremos todos convocándonos Ya como decía Pechi Tomamos nuestro autobús El día antes O tomamos el autobús ese día Hay una guagua de Caribe Tour Que sale a las 6 de la mañana Le da perfecto 7 de la mañana Desde acá Le da perfecto el tiempo Para llegar hasta allá A las 8 y media, 9 A compartir en familia Con la familia O sea No tiene que dejar al niño A la niña Porque este no Me va a estorbar un poquito En el encuentro No, es un encuentro de familia Así que estamos todos invitados Todo aquel que haya pasado Por una casa salesiana Y que se siente identificado Está invitado Al encuentro de la familia salesiana Bueno, pues no se hable más Ustedes por favor Llévenle los saludos Al padre Eli Y a todo ese equipo A Sor Luz Consuelo Que yo sé que están ahí preparando Ultimando detalles Para el encuentro Y encontrarnos allá El próximo lunes Ellos lo están viendo Ahora el programa Mándame los saludos Claro, pues ahí están Dados los saludos Para esos queridos amigos Así es que Nada, agradecerles Que hayan podido sacar El tiempo de venir A compartir Gracias a ustedes Una hermosa experiencia Y bueno Las puertas siempre están abiertas A la Academia de Padres Para las actividades Que tú sabes Venimos para acá con frecuencia Muchas gracias Llévalo saludos a Fior A Fior Mi querida amiga Fior Allá en casa En el hogar Doña Chucha Y a todas las niñas hermosas Que tenemos allá En Doña Chucha Que acompañamos De una manera muy especial Muchísimas gracias Así que nosotros continuamos Y vamos a hablar en breve Con una dama muy especial Así es Vamos a tener el honor De recibir A una persona Que a ustedes también Les va a encantar Y esa labor que realiza Con todas esas personas Como bien dijo Franklin Privadas de Libertad Es merecido comentarlo Y compartirlo con ustedes No se muevan Que ya sigue Academia de Padres ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!